Descubrimiento de un asteroide y esto se convierte en una de las más grandes noticias que llena de orgullo a todos los mexicanos pues una pequeña de tan sólo 11 años de edad se volvió en uno de los orgullos más grandes del país por descubrir un asteroide a través de un programa patrocinado por la NASA y aquí se la presentamos y ella es Ashley Martínez Ocampo y se convirtió en la primera pequeña en lograrlo y ahora se convirtió en la responsable de que este asteroide ahora lleve su nombre la pequeña fue invitada a participar en el proyecto por la sociedad astronómica urania sociedad fundada en el año de 1902 el cual tiene como objetivo difundir la ciencia y que sea común para la población esta sociedad fue impulsada por la propia NASA con el programa colaboración internacional de búsqueda astronómica y las la pequeña gracias a dicho proyecto participó en la campaña en 2021 en la que analizó aproximadamente 30 fotografías de distintos puntos del cielo fue así y con la ayuda de un software que Ashley logró descubrir el asteroide de acuerdo con casi de davis coordinadora de la ideas la pequeña realizó observaciones originales del asteroide el cual por el momento lleva el nombre de 2021 fd 25 sin embargo como se mencionó anteriormente el asteroide que fue descubierto por la pequeña llevará el nombre de la misma pero para que esto pase tendrá que pasar algunos años para que se vuelva realidad al nombramiento para el sistema de noticias de tv conajuato con imágenes de pablo rocha informó o de segovia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!